No sé lo que compadre ¿Y en qué están? Aquí tú sabes, produciendo una vaina bacana, la gente de Claro con uno también. Dale un previo de lo que tú estás produciendo. Ah, es una vaina nueva, para que a la gente le llegue a ver qué es lo que, sin mucha vaina. Mi hermanito DJ Alexi, la gente bacana, no es madre ahí. DJ de Goma, o sea lo que es mami. Ya, ya llego la hora. Ya, ya, ya... Ya, ya, ya... Ya, 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 ya ... Ya, 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 ya... Entonces sigo hablando un pa' yo a Paisel Pradueque, WhatsApp y Lintuyu, pa' yo la Pechupa, Pancico y también currú, llamé a Lezy e Ntiño, y a Nemo de Jairoque, lo que es. Es una vaina bacana, la gente se le llega a esto, ve, esto es exclusivo para el bloque de rap.tk A Dreydesign.com, allá mismo ustedes entran, entonces la gente lo que es, Cabo Estudio, haciendo historia, ve, mi hermanito F3, La Rebeldía, El Redón, Punto Clave, J.D.O., el aficionado, inventado, toda esa gente, un sin número de gente bacana, ve, metido en el medio, la hermana yo ahí, Cabo Estudio. Ya llego la hora, ya llego la hora, ya llego la hora, ya llego la hora. Bajo la palabra con toda que, nane, corona, que, nane, corona, ve, metido en el medio,